¡Vuelven las competiciones el 11 de octubre! Tras conocerse el protocolo del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Rugby se reunió el pasado jueves para decidir el inicio de los partidos. Van a seguir reuniéndose semanalmente para evaluar la situación sanitaria. Pero por el momento se mantiene el escenario 2, que retrasaba el inicio de las competiciones del 20 de septiembre al 11 de octubre. Además, todos los miembros de los equipos deberán someterse a una prueba PCR. Se anuncian más cambios este año. Como mínimo habrá un 40% de entrenadoras en el próximo Mundial Femenino. El organismo internacional World Rugby se marca este objetivo de cara al próximo Mundial que se disputará en Nueva Zelanda. A través de un nuevo programa se llevará a cabo la inserción durante 12 meses de entrenadoras en las selecciones que competirán en este evento de Rugby 15 Femenino. Así, se quiere ofrecer a las mujeres nuevas oportunidades de desarrollo profesional en el alto rendimiento de este deporte. Katie Saldier, gerente general del World Rugby Women's, hablaba en redes sociales de este proyecto. Lo más importante es crear diversidad en los equipos de entrenadores. Y lo que tratamos de hacer no es solo que las mujeres entrenen equipos de mujeres. Nosotros queremos tener mujeres entrenando en ámbitos de alto rendimiento. Hablando de mujeres en el mundo del rugby, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a la jugadora de la selección española y nuevo fichaje del Exeter Chiefs de Inglaterra, Laura Delgado, también conocida como Bimba. La jerezana será, junto con Patricia García, la primera jugadora española con un contrato profesional a nivel de clubes. En la entrevista habló de su nuevo equipo, sus compañeras y los entrenamientos tras el COVID-19. Además, nos explicaba las diferencias entre ambos países, Reino Unido y España. Inglaterra se enfrenta a Francia, Escocia, Italia, Irlanda. Que bueno, que nosotras solemos enfrentarnos en enero contra Escocia y estamos ahí ahí. Entonces, si nosotros subiéramos el bagaje de la competición del Seis Naciones, pues probablemente podríamos ir creciendo más rápido. Para escuchar la entrevista completa con Bimba, jugadora de la selección española de rugby y del Exeter de Inglaterra, solo tienes que entrar en la sección de rugby en ha10.es. Super Paco, capitán de los leones, se retira. Hizo oficial su decisión en su cuenta de Twitter. Es una decisión que tarde o temprano a todo el mundo le llega y no es fácil decidir cuándo. Yo decido ahora que es mi momento. La federación solo ha podido dedicar palabras de agradecimiento a un referente de este deporte, que con sus 31 años ha disputado 295 partidos y se coloca así el tercero, detrás de Martín Guérenaga y Pablo Feijó. Para conocer más noticias sobre el mundo del rugby y las fechas de sus competiciones, sobre la organización World Rugby o sobre jugadores como Bimba y Paco Hernández, tan solo tienes que entrar en H10TV metiéndote en www.h10tv.es. ¡Gracias por ver el video!